El mismo gollo El mismo gollo Se la pasa en la montaña Buscando un trago de caña Se la pasa en el curí A ver que me por ahí Se la pasa en la miniteca Buscando un trago de cerveza Se va para el hospital Y la enfermera empieza a gritar Mono Ay mono Mi moqui es muy obediente Si lo ves te espera los dientes Mi moqui es muy popular Mi moqui es muy popular El siempre te pide rear Mi moqui es muy calquera Si lo ves te pide moneda Al mono le gusta banana Si lo ves te pide tu hermano Mono Al mono le gusta que la mujer le den afincado Así que nena baila lo apretado Y en tus vacaciones DJ Janko El general El general Así que párate firme Jugando con los controles DJ Cobra El que mezcla Y de sol mis gollo Mi tito ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡El DJ! ¡Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Sufran copiones ¡Victoriando Fitness! ¿Qué es? Ismaría La que te sube la adrenalina Hasta la milita Bailando Soka en my party lo conocí, bailando Soka en my party lo conocí Era el chico más bello que con su cuerpo atlético Con sus ojos claros y su no sé qué Lo quiso conquistar pero le dije que no Yo no me confundo ni me equivoco yo sé bien que eres un sinvergüenza Un sinvergüenza, un sinvergüenza, un sinvergüenza Un sinvergüenza, ay sinvergüenza, sinvergüenza